¡Qué barbaridios! Ni un aire acondicionado pueden comprar. Con este calor me voy a sars, a calcinar y hasta cocinar. Pues te tienes que aguantar, porque con trabajos tenemos ventiladores de techo. Y ese es soplador para el anafre. Ay, déjente discutir, par de dos, hombre. Mira, Pierre, te diría que abrieras una ventana, pero no vaya a ser que se me da otro moscardón como el que llegó de México. ¿Moscardón? Pero no de tu panteón, mi reina. Perdón, Pierre, pero ya sabes que yo siempre digo lo que pienso. Pues ya no aguanto este calor. Me sudan hasta las amalgamas. Si esto sigue así, voy a desfallecer. Pues puedes desfallecer a tus anchas en el malecón y con suerte hasta te recoges alubridad. ¡Qué perra, mía, mija! Ay, no, 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 my God, no, no, no. Lo están haciendo todo muy mal. Les dije que quería estas sillas forradas con moños color rosa Barbie y me las entregan con gris Oppenheimer. Ay, ya, no se ponga sus moños. Son los únicos moños que tenemos. ¿Y estas manchas? Mole de olla. Es que es muy difícil de quitar. Lo intentamos con limón y bicarbonato. Ay, no me digas esa palabra porque me haces repetir lo que ya les dije. ¿Vamos a mejorar este lugar? Sí. Llenándolo de gardenias y azucenas. Este, ¿le sirve gordolobo y hojas de palmera? Es que no tenemos presupuesto. Presupuesto que no. Digo, por supuesto que no. Y perdona la palabra ochentera que te voy a decir, pero qué rascuache está este lugar. Me recuerda a una pasarela que hice en la central de Abastos, llena de mecapaleros. Hablando de mecapaleros, voy a ir a buscar un lanchero que me eche la mano. Y que les ayude también. Permiso. ¿Qué pasó, Susy? ¿Cómo va todo? Ay, don Plácido. ¿Eh? Ya no aguantamos al peso pluma camuflajeado. Pide puras extravagancias. Se siente organizador de London Fashion. Y más bien es de Lagunilla Fashion. Pero síguele la corriente. Al fin que acabo es así, corriente. Pues trato de hacerlo. Pero es que me desespera más que una viejita contando monedas en la fila del banco. Lo que no entiendo, ¿por qué le alquilaste a Pierre, la palmera cocotera, para su desfile? Ay, pues porque no tenemos dinero. Hubiera sido mejor alquilárselo a un vendedor de ropa de paca. Tendría más estilo que este zángano. Pues yo nada más espero, de verdad, que este desfile valga la pena, porque, híjole, organizarlo ha sido una friega. Hablando de desfiles de moda, fíjate que esta noche no voy a poder venir, porque no hay nada que disfrute más que estar en mi casita, compartiendo con la bola de arrimados gorronos con la bola de arrimados gorronos. Híjole cuando hay que vivir en mi casa. Ay, méntese. Algo más apegado a la realidad. ¿No será más bien que no lo deja venir su señora? ¿Qué te pasa, Susy? En mi casa mando yo. Yo soy el que dice la última palabra. Ah, sí. ¿Cuál es la última palabra? Lo que tú digas, Renata. ¿A poco te siento tan revolucionario, activista y mugroso? Digo, luchador, ¿y así vas a dejar que te controle esa conservadora pero de piojos, güey? Pues ni él, pero... ¿Vas a dejar que todos te vean como una gachón sin ideales? Pues ni él, pero... ¿Como un hombre o lo que seas que no defiende sus ideas? Pues ni él, pero... ¿Como una piltrafa humana digna de la basura y de la pobredumbre? Bueno, ya, 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 quedó claro tu punto de vista. Bueno, tu descripción, tía pachoncita. Pero la neta, la neta, la Martina tiene razón. No puedo doblegarme al sistema opresor de mi sucomandanta. Así que iré a ese concurso. ¿Cómo de que no? Híjoles, jefe. Mi tía Marra Navajas te lavó más fácil el cerebro que los del tianguis cuando le dicen que su ropa es que es original. Sí, es original, güey. Ay, se rompió mi blusa acarichuma de fengi, güey. No te ríes, apúrate, ándale. Sí, sí, sí. ¿Quién me la va a coser, güey? Así que Martina logró sunsacar al Dolfo. ¿Por qué andas escuchando detrás de la puerta, hermanota? Pues, entra, se oye mejor adentro. Apúrate, ándale. Ay, mi blusa está rota. Tengo que coser, güey. No podemos permitir que las mujeres nos digan qué hacer. No, no podemos. Tenemos que ejercer nuestro derecho de asistir a ese concurso de bellezas con muñecotas. Sí, muñecotas. Dame una M. M. Dame una U. Dame una. ¿Qué sigue? Ay, no sé, pero qué importa. Vamos a ir a ese concurso de bellezas con muñecotas. ¡Vamos! ¿Qué haces, Fabi? Ay, nada. Aquí nomás nos hicimos, mi comandante. Bueno, entonces quedamos en eso, ¿eh? Julián. Sí, sí. Ahí nos estamos vicenteando. Cámara, ya te iré. ¿De qué hablaba? ¿Eh? ¿Qué? ¿Yo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¡Ay! ¡Mira! Una niña que quiere que nos enseñen matemáticas. Ay, ¿cómo te? Ay, siempre me la aplican. Bueno, pues quedó muy bonito todo para el desfile de modas, pero ya me voy. Aunque no me voy, me obligan. Digo, me obliga el deber de estar con mi amada familia. Yo que usted me quedaba. Le aseguro que doña Renata no se va a molestar. No, hombre, no la conoces. Parece chamana, se injerta en pantelos, unos arañados. No me hagas decir cosas que no quiero decir, por Dios. Me voy porque amo a mi mujer y yo quiero estar con mi mujer en lugar de estar viendo aquí ningún desfile de moda. Y mi mujer no me controla. A mí me hacen los mandados, Renata. ¿Eso es cierto, doña Renata? Renata, mi vida, no es cierto. Sintió que se le iba el almacielo, ¿verdad? Payasa. Ya llegaron las bellezas del concurso. ¿Ya llegaron? Ya llegaron. Te vas a ir de espaldas cuando veas todo eso. Les acabo de poner la tanga. ¿Les pusiste la tanga? Sí, hasta tela me sobró, mire. ¡Oh! 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 Bueno, pues, la verdad, si traen tanga, yo me quedaría, pero por el tango que me van a armar, mejor me voy, ¿verdad? Tengo ganas de irme, tengo ganas de quedarme, pero no quiero ver todo eso porque quiero conservar todo esto. Me van a partir la... Yo me voy. Hasta luego, que lo vaya bien. No me provoque, no quiero ver nada. ¿Sabes lo que te pierdes? No voy a comparar lo que hay aquí con lo que hay en la casa. Me conformo con mi familia. ¡Adiós, amigos! Espérate. ¡No te vayas, cachirulo! ¡Te van a dar tu chocolatote! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas!